Don Frédéric, ¿me explica ahora el tercer queso? Sí, os vamos a explicar un queso que es del Jura, del Jura de la región que habla francesa en la zona de Suiza, que es el queso Tête de Moine. Tête de Moine quiere decir cabeza de monje. Anda, qué bien, muchas gracias por la traducción. Usted que domina tantos idiomas, don Frédéric. Gracias. Aquí desde el Salón Gourmet le viene muy bien porque es un salón muy internacional dentro de la Feria de IFEMA. He tenido que venir tres veces para poder entrevistarle. Has tenido el stand lleno continuamente. Le felicito, ¿está contento? Muchísimo, muy contentos, estamos felices. Con el resultado, ¿no? Estamos trabajando mucho también, es verdad. ¿Cuánto tiempo hace que el queso suizo se quiera implantar en España? ¿O ya lleváis mucho tiempo? El queso suizo lleva en España más de 50 años. ¿Pero la marca vuestra cómo se llama? Suizerland, Suizerland. Quesos de Suiza, Suizerland. Es decir, repetimos un poco que es Quesos de Suiza en español, Suizerland en inglés quiere decir Suiza, ¿no? Quesos de Suiza de Suiza. Ah, perfecto. O sea, que tenéis una trayectoria muy grande. Sí, sí, ya hace 50 años. Entonces, los que han venido eran clientes ya y que venían a ver un poco los... Muchos eran clientes, otros quieren serlo. Ah, pues genial. Y ya está usted para atraparlos, ¿no? Gracias. Pues nada, explíqueme la tercera variedad de queso. Sí, es el queso Tête de Mouin, que como decía, es un queso del Jura, de la región francesa de Suiza. Es un queso que los monjes suizos del Jura lo hacían en el monasterio de Belleleu y pagaban como tributo a los señores feudales. Entonces, este queso tiene la particularidad de que tiene una presentación extraordinaria. Sí. ¿Cómo hacen la forma de clave, el don Frederic? Bueno, este queso, si lo comemos a corte, como hemos dicho nosotros, los veremos, el sabor será diferente. Entonces, si me permites, te voy a dar una pequeña historia. Este queso, cuando se empezó a producir, y hace muchísimos años, en el siglo XII, por los monjes de Belleleu, en el monasterio de Belleleu, en la flora del Jura, como he explicado, por monjes, Entonces, bueno, ¿qué pasó? En aquel tiempo se pasaba mucha hambre, y los quesos que hacían los monjes los tenían que pagar como tributo a los señores feudales. Entonces, ¿qué hacían los quesos? Los monjes, por la noche o de madrugada, bajaban a las frutas y con una navaja, con una navaja cogían el queso y lo raspaban. ¿Por qué lo raspaban? ¿Por qué lo rascaban? Para que no se dieran cuenta de que lo habían cortado. Pero, impresionante. ¡Qué gente más astuta! Muchos años después, salió este aparato, que se llama Girol, que fue inventada en 1960 para hacer las rosas de queso suizo. ¿Se llaman rosas o claveles? Podemos llamar rosetas, nosotros llamamos rosetas rosetas, pero evidentemente podemos llamar claveles. Pero lo bueno de este aparato, el antilugio de la guillot, es que le da como un aroma. Claro, porque en cuanto hacemos la gigolda, en cuanto hacemos la rosa, el queso se oxigena. Al oxigenarse, desprende todos sus sabores y todo su aroma. Y ahí, podemos notarlo, totalmente diferente. Un queso de temón, comido en gigolda, con la roseta, a un queso como este en taco... Mucha diferencia. Totalmente. Yo lo he probado antes, el aroma, el sabor... Vamos a beberlo así, y no así. Este queso. Se deshace en la boca. Se deshace, efectivamente. Es un aroma de más impresionante. Este es el tercer queso. Este queso de la roseta, lo he visto yo en muchas recetas, porque tiene una presencia muy gourmet, muy alta cocina, y vende muy bien. ¿Con qué alimentos lo podemos preparar? A ver, pues mira, lo podemos preparar con una ensalada. Podemos poner con un apio y encima las rosas. Lo podemos comer también en caliente, si queremos. Es decir, tenemos infinidad de variedades para comer el queso de temón. ¡Ah, fenomenal! ¿Y con qué vino, Don Federico? Pues mira, yo te diría que con un vino blanco, ¿eh? Con un vino blanco, no de mucho grado, porque si no, mataremos el vino con el queso. El sabor. Si no queremos hacernos. No, 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 por Dios. El cuarto queso que nos va a explicar hoy, ¿cuál va a ser? A ver, el cuarto queso que vamos a explicar hoy va a ser el queso etibá, que es este de aquí. El queso olivad. Etibá, etibá. 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 Es consistente y es el primer queso que hubo en Suiza con degrinación de origen. ¡Ah, qué interesante! Entonces, es un queso que además se produce solo desde el mes de mayo hasta el mes de octubre. ¿Y eso por qué, Don Federico? Pues porque es la época en que nosotros hacemos el alpache, es decir, la subida de las vacas a la alta montaña. ¡Anda! Y por qué las bajamos en septiembre o en octubre, va a depender un poquito. ¿Por qué hace frío? Por la nieve. Claro, no tienen hierba. Claro, tienen hierba en verano, pero en invierno no. Pero no es que no tengan hierba, es que es la nieve que cubre los prados y la vaca tiene un problema delante del caballo, por ejemplo. Y es que no puede rascar y encontrar su alimento. El caballo seca. Pero por la concepción que tiene la vaca, con sus patas, con sus pezullas, no puede hacer la raspadura. ¿Levita con qué lo podemos acompañar? ¿Con qué alimento? Oh, Levita... ¿El vino también me lo tiene que decir? Sí, claro. Ahí ya vamos a coger un vino, un vino tinto, por ejemplo. Un vino tinto con un poquito de cuerpo, porque estamos hablando de un queso que tiene presencia, que tiene tiempo. Estamos hablando de 22 meses. Entonces ahí, si no cogemos un vino con un poco de cuerpo, nos va a matar uno al otro. Y no sabemos que no nos mate ni el vino ni el queso. ¿Y este queso a quién le suele gustar? ¿A los niños también? No, este es más un queso que suele gustar, sobre todo, a las personas entendidas del queso, a las personas amantes del queso. ¿Por el sabor? Por el sabor y porque es más fuerte. Y porque es más fuerte. Claro.